El menor hizo un pozo y bueno, este infortunio fue que el menor se ve que estaba dentro del pozo, se desboronó y nadie observó este acontecimiento y bueno, quedó sepultado ahí bajo la arena, no sabemos bien el tiempo todavía, esto la pericia lo van a resolver. Y bueno, cuando el guardavidas ha alertado por la madre, empiezan a cavar en el lugar que estaba el menor y la verdad que estaba bastante profundo, o sea, estamos hablando de casi 60 centímetros de profundidad, tapado por la arena. Ante esta situación la gente empezó a cavar, a cavar, a cavar, hasta que encuentran una mano del menor y bueno, empiezan a destapar su cabeza, a tratar de su boca sacarle la arena que tenían, hasta que bueno, lo pueden extraer. Observan guardavidas con ayuda de otros guardavidas que no tenían signos vitales y empiezan con las maniobras de resucitación, se llama la ambulancia, aparece con la buena bombero en la zona, llega la ambulancia y se lo llevan trasladado, pero bueno, en ningún momento recupero los signos vitales en traslado y en el hospital y lamentablemente el menor falleció, ¿no? Gracias por ver el video.